35 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, momento de los libros, las novedades editoriales de O. Sí, tengo una pila tan grande porque hace semanas que no lo hacemos que voy a mostrar prácticamente las carátulas de los libros que han llegado a desayunos, que las editoriales siempre nos mandan muchos. El primero es un libro no de un autor uruguayo, es del filósofo, pensador, historiador israelí Yuval Harari. Su nuevo libro se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Siempre son muy desafiantes los libros de Harari. Y ahora sí nos venimos al Uruguay. Este es un libro de memorias de su propio autor, Bernardo Joffe, militante del Partido Comunista. Se llama El Comunista, memorias de 76 años en la vida política de un empresario judío uruguayo. Lo empecé a leer, me hizo mucha gracia, es una persona que tiene sus años ya, sus inicios. Son tan distintos al Uruguay que vivimos hoy. En cuanto, por ejemplo, a los 16 años dirigía la contabilidad de una empresa. O sea, había empezado a trabajar de niño y a una edad de adolescente ya dirigía el departamento de una empresa. Eso hoy sería impensable. Bueno, recién salido de Jorge Costiliolo, un libro sobre Marcos Carámbula. Marcos Carámbula, Un Compromiso con la Vida. Este es un libro que recién salió. Juan Carlos Macedo, Médico y Poeta. Es una recopilación de artículos publicados por este médico que tuvo una importante actividad gremial en el sindicato médico. Ignacio de Posadas, Sin temor a equivocarme. Es una recopilación de muchos de los artículos que Ignacio de Posadas publica en el diario El País, generalmente sobre política. Sí, sí, temas de actualidad. Sobre temas de actualidad y con una pluma muy incisiva que el título ese de Sin temor a equivocarme le hace honor a cómo escribe Posadas, que siempre es muy tajante en sus juicios. Y por último, y ya preparando lo que va a ser nuestra siguiente entrevista, por la izquierda y a contramano, una biografía de Miguel Brechner, que es nuestro próximo entrevistado. Exactamente. Ya vamos a recibirlo aquí en la mesa de desayunos informales. Antes ahora tenías una pregunta. Así es. ¿Vos ya te enteraste de la promo de Óptica Florida? Mirá.